Hola muy buenas gente que tal soy KuroiNekus y ya estamos aquí con otro capítulo más, como mola, con otro capítulo más de juegos de este de estos gratis guapos que nos molan a todos pues hoy os traigo un juego tipo LOL tipo ya lo diré, bueno no me sabe el nombre, bueno es igual tipo LOL, se llama Magical Wizard World y es pues bastante entretenido la verdad, tiene una estética así un poco cartoon y tal pero muy guapo ya veréis, he jugado un par de partidas antes para echarle un ojo a ver cómo iban me han dado un pecho así topepino, topepino una puta mierda pero bueno, pero ligeramente un poco mejor que lo que tenía de hecho mira voy a ir a lo clásico para que veáis así vaya al principio y mira me voy a ir así que más de así total no sé jugar, aquí tenéis las habilidades que las podéis tocar a ti y tal pam, estas mejor que estas, no sé qué, bueno lo de siempre o sea que vamos a verlo yo y os voy a enseñar el juego, básicamente funciona con las letras con la Q, con la W, con la E, A, S y D básicamente, luego tenéis las habilidades especiales que se consiguen con el 1, 2, 3, 4 pero bueno esto es conforme avanza la partida si consigues aguantar bastante tiempo, que ahora lo veréis, va por puntos se te van activando solas y bueno es bastante entretenido, lo que pasa es que esto es lo de todo este juego lleva dos días más o menos en Steam para descargar gratuito que tenías que registrar y no sé qué historias en la web si no me equivoco y bueno ya está todo el mundo super viciado ya veréis, o sea, esto es un festival, vale es un no parar, vamos venga va chavales, vamos no me hagáis esto darme un buen vídeo, darme una buena batalla darme una batalla en la que pillen que te cagas venga va vamos Merlin, señala lo que sabes hacer bueno, vamos vamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!